¡Qué pasión! Si hablamos de los personajes más queridos de los Simpsons, es fácil apuntar a Bart, que aunque ha sido tan flanderizado como su familia o cualquier otro secundario, podría decirse que aún mantiene gran parte de su simpatía. Por lo que hoy, siguiendo con esta saga de videos dedicada a recopilar los aspectos buenos y malos de los personajes de la serie, toca ponerse en modo Flanders, bien positivo y rijillo, para conocer, sin más relleno cremosito, tres razones para amar, adorar e idolatrar a Bart Simpson. Y dale dale, sin un orden en particular. Es el personaje más divertido. Esto es bastante subjetivo y depende de los gustos de cada quien, pues a algunos les puede parecer que Homero y Lisa son más divertidos, o quien sabe algún rarito se divertirá con Marsh. Pero creo que muchos podemos estar de acuerdo de que Bart es el más consistente en cuanto a la comedia. En los inicios de la serie, su propósito era exactamente ese, ser un alivio cómico para las situaciones tensas que atravesaba su familia. Incluso en el primer episodio que protagonizó, pese a que tenía un gran dramón con su padre, se permitió sacar buenas bromas. Y en el resto de la primera temporada, fue Bart quien brindaba los mejores chistes. Un papel que fue evolucionando, con cada año, cada temporada y cada episodio, contando con uno que otro diálogo chispilla del niño. No por nada se dio la Bartmanía, un momento donde Bart estaba en todas partes y era el favorito de la audiencia, con camisetas, videojuegos, cómics y libros, fiel a su estilo juguetón, y no es como que lo estuvieran sobreexplotando. Realmente hubo un punto donde se hablaba muchísimo sobre Bart, cosa que se entiende, porque tanto los niños como los adultos se divertían con cada cosa que decía o hacía, con el agregado de que tiene por mucho las mejores catchphrases. Dígase In My Shores, Ay Caramba, Yo No Fui, Dude The Barman, etc, etc. Y sus bromas, al menos en la época clásica, eran un deleite genuino. A día de hoy, podría argumentarse que Homero es mucho más divertido, pero durante un buen tiempo, fue Bart quien aportaba el mayor agregado cómico. Y es que, mientras su padre o madre andaban con problemas de adultos, como facturas o trabajo, o Lisa con sus aventuras muy de nicho, Bart se prestaba para historias más alocadas, las cuales, aunque en ocasiones no eran muy buenas, se le debe reconocer lo bien que se pueda adaptar a todas ellas, porque puede ser un niño tierno o un villano intimidante. Lo veremos haciendo travesuras o ayudando a otros, siendo adorado o maltratado y siempre encontrará la forma de sacarte una sonrisa. Buena persona, otro punto con el que sus haters no estarán tan de acuerdo, y ya veo a muchos diciendo que estoy estúpido, porque Bart ha hecho esto y aquello un criminal, sus bromas son peligrosas, bla 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 bla. Miren, no negaré lo evidente, es bastante común ver a este niño torturando personas con sus bromas, las cuales, en su mayoría, son por mera satisfacción personal, ni se diga su obsesión con molestar, mentir o estafar a cualquier persona que se cruce delante de él. Sin embargo, rara vez se destaca lo particularmente buena persona que es, será canijo y todo lo que quieras, pero si le pides ayuda, te la brinda con toda la actitud. En varias ocasiones, se le ha visto burlarse cuando su padre o hermana le piden un favor, aún así, no se niega ayudarlos con sus problemas, aunque signifique dedicar su tiempo o ponerse en peligro, cosa que hace por buena voluntad y sin esperar algo a cambio. Y eso es si le pides ayuda, porque muchas veces, por mera voluntad propia, ayuda al que lo necesita cuando nota que está en problemas. Usualmente, se le ve molestando a Lisa, pero de no ser por Bart, su hermana hubiese seguido el mal camino. Ciertamente la fastidia por ser un acerebrito, a la vez que la defiende de quienes la molestan exactamente por eso, o ayudándole de formas que no reciben suficiente atención, llegando al punto de poner en peligro su estilo de vida con tal de que Lisa salga adelante. Lo mismo con sus padres, a quienes incluso de forma desinteresada, les ha dado dinero o pagado sus cuentas cuando tiene trabajo, y respetando las ocasiones precisas cuando le piden que no haga nada malo. También podríamos hablar de cómo busca que sus enemigos tengan una buena vida, no dudando en alegrar el día de Edna, Skinner o Bob Patiño cuando nota que están deprimidos, y ni se diga a sus amigos que va más allá de solo hacerlos felices. Lo mismo aplica para personas que acaba de conocer. Para muchos, Bart es un rebelde alborotador que solo busca divertirse, solo que cuando no está de bromista, podemos ver lo buen hermano, buen hijo, buen amigo, y buena persona que es. Orgullosamente malvado. Sí, esto técnicamente tendría que ir en los aspectos negativos, pero no nos hagamos. Una de las cosas que más adoramos de Bart es su maldad. No es sorpresa para nadie que este niño es de lo peor que podemos encontrar en Springfield, tanto por sus bromas como por su continuo vandalismo. Y ¿saben qué? Me encanta. Es un tanto difícil de explicar, más creo que es de esos casos donde, al estar hartos de la vida real tan cuadrada y predecible, ver a un personaje que siempre va en contra de lo correcto es muy relajante. Sobre todo, porque está mayormente en contra de los adultos, quienes sí merecen respeto y todo lo que quieras, pero no me negarás que alguna vez deseaste burlarte de ese maestro, director o adulto fastidioso que no hace más que amargar tu vida. Cosa que nunca hiciste porque es malo, te verán feo o hay consecuencias. Siendo Bart, en ese sentido, un alivio simple a esos sentimientos. Un niño que no teme ser malvado con tal de expresarse, y no siempre ir por la senda correcta. Springfield, sus padres, sus maestros y sus compañeros se quejarán todo lo que quieran, pero esta maldad no antagónica de Bart es lo que le da mucho sabor a sus vidas, al punto de que su ausencia es muy notoria cuando decide ser bueno. Incluso la misma serie ha reconocido que este impulso por hacer el mal es bueno a largo plazo, porque tenemos esas veces donde, sin querer queriendo, Bart salvó a la ciudad y a sus habitantes. Y es que aunque sus travesuras están mal intencionadas, el solo hecho de no seguir la corriente lo vuelven el personaje más honesto, alguien que no oculta nada. Algo, en cierta medida, digno de imitarse en la vida real. Para cerrar este punto, les diré algo que seguramente han ido notando. La gran mayoría de los mejores momentos de Bart son naciendo una maldad muy divertida. Y con eso dicho, aquí termino yo. Comenta qué piensas ahora de Bart. También dime alguna cosa que odies de él, porque lo negativo también merece su video. Deja tu like si crees que me lo merezco y sigue en mis redes para más cosas y rejillas. Soy Perinoise y ay caramba.